Aquí tratando de hacer una figura, instalamos la última puerta, vamos a poner por ahí un barandal y estoy trabajando en este diseño Es por eso que hice la maquinita esa hoy, para hacer estos dobleces Aquí Tuve que hacer este dado también, un dado nuevo, para la máquina y para hacer estas figuras pequeñas Lo único que, la hice ahí con Forja y no me convenció No quedan simétricas las vueltas, miren esa Estas pasan pero, las demás no están muy acá Por lo que voy a tener que hacerlas con el redondito, como esta Pero, ahí tengo ya más o menos la medida Que se ocupa Por ahí Aquí para esta le copiamos ahí, a don Chema Esta, esta, esta dobladorcita Para esos doblecitos O a ver que le pongo por ahí en medio Estoy en, en el proyecto Estoy en, en el proyecto Y, en el proyecto Es una cosa que se puede hacer con la Lijadora de banda No sé Ahí está la maquinilla pero Pues Es lo mismo que es usted Es un balero, miren Allá está abajo el balero Nomás lo Lo, le puse un tubo ahí De refuerzo Le soldé este sólido de pulgada, miren Con este Con este Con el mineral este Y, pero es la misma, miren Usé un buje Nada, la diferencia es que los bujes que uso yo Uso Uso de, de esta marca, miren Para esta red Son de los mismos que uso en la, en la otra En la, en la, en la, en la, en la, en la otra Son de los mismos que usted le pone, miren Para, para el El tope Aquí está el que, el que rebaje, miren Es uno de redondo de pulgada Que le hice esos rebajes allá En la, en la, en la ligadora Pero O sea, es como sus dobladoras, miren Ahí está pasado el Redondo ahí, soldado abajo En un ángulo El ángulo incluso está hasta delgadito Lo, lo senté en el ángulo para sentarlo aquí, miren En la En un tornillo Ahí Eh Ya, nomás tené pedacera Nomás hice esos Porque, estoy trabajando En el diseño que le había dicho de éste Pero Apenas estoy en pruebas Incluso no sé si aquí Le ponga esto, no sé si Quiera la señora una flor o algo Nada más le estoy haciendo unos diseños Para mostrárselos Pero la Las figuras Pues tampoco me gustaron Miren porque no son Iguales Y Y como ya hice la puerta ya De esta Le voy a tener que hacer Así con el redondito esta Para que queden igual Nada más que La medida Esa ya la tengo De las De la figura Que estoy haciendo Y esto pues no Que le muestro Pues aquí tengo No tengo ahorita ya de pulgada Aquí corté unas de media Las corto de 4 pulgadas Las marco Y pues nada Nada más que entra ahí Ay caray me salí de foco Entra ahí Ahí en la raya Aquí se ve Y solamente Le jalo así En manera Y Y el tope Ahí está Ahí está El tope Que es el que usa Que es el que usa usted Aquí La saco Le doy vuelta No más Todo es como Cuando hace los anillos Ahí muestro La raya Y Y ya No más dale Ahí está el tope Y ahí está Lo que Lo que trataba de hacer Es que me quedara Más cerrada La vuelta Aquí O sea Más escuadra Pero Yo Nunca había usado El dado Y lo que Lo que no me gustó Es que Le quedó este juego Mire Si ve No sé si fue Porque el valero Pues Se calentó No sé qué pasó Pero No me gustó Porque quedó así Mire Le queda este juego Y Lo que se trataba Lo que buscaba yo Ahora Que quedaba Bien acostadita Bien apretada Y Y Si se fija ahí Está bien cerca La de esta Mire Y Pero se retira un poco El valero Mire Ve Como se despega Por el juego Que tiene Mire Entonces Saca La vuelta Así Mire Y Yo La buscaba Más escuadra Que no tenga Nada de juego Y se hace Más escuadrita Bueno Más escuadra Y ya está. A ver qué les parece.